Mañana sábado a partir de las una y media de la tarde el blog Cruz de Guía Pozo Blanco organiza una mesa redonda bajo el título Martillo y Costal que tendrá lugar en el Teatro El Silo. En esta primera mesa redonda que organiza el colectivo se reunirán capataces que actualmente comandan pasos de nuestra localidad. Álvaro Bravo de Nuestro Padre Jesús de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, Ángel García de Nuestro Padre Jesús del Silencio, Francisco Ramírez Capataz de Nuestro Padre Jesús Nazareno, José María Iglesias Capataz de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Cofradía de los Sayones y Francisco Gabriel Carbonero Capataz de María Santísima de Luna y Nuestra Señora de la Salud en Córdoba. El moderador será Juan José Fernández Capataz de María Auxiliadora y Costalero de Nuestra Señora de la Amargura y María Santísima de la Merced en Córdoba.